Omer Caja, si una persona dijo a usted una cosa, usted necesita saber, tiene prohibición de descubrir a todo el mundo, es una cosa increíble como esta gente, usted dice una cosa que hace, un casero no dijo nada, si dijo usted una cosa y no dijo nada, usted no puede decir a nadie, usted tiene que decir permiso de decirlo, permiso para hablar, muy bonito, ahorita si él habló en público, hay 10.000 personas que escucharon las palabras de él, él dijo una cosa particular, ahí puede decir, pero si él dijo, un minuto, al frente de 10.000 dijo palabras y dijo no diga a nadie, no pueden decir, no este 10.000 no puede decir, 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 pero yo veo muchas veces, está escrito en la radio, y está escrito, se dirigieron en la radio, en la televisión, en la internet, en la periódica, todas personas aquí en TOV no saben nada de este yo entendí el alhajá y nunca se sabe casi todo el mundo pero hay muchas personas que no hay personas que no les gusta nada ustedes saben, los sefaradim no les gusta ni periódico ni política no saben leer bien el periódico los sefaradim no les gusta también aquí, ¿quién tiene periódico fijo? ¿usted tiene? no, ¿usted? no, ¿usted? nadie, ¿usted? yo, ¿usted? ¿usted? ¿ver? cosa interesante ¿sabes que nacimos así? todos leen para esos no leer periódicos falta de de educación falta de educación no estar actualizado actualización falta de cultura para ellos es un defecto siempre se llama esa persona que dijo delante de 10.000 personas está provocando que alguien haga la zona no tiene razón ¿cómo puede controlar la 10.000 personas? ahorita la alhajá no es para él la alhajá para nosotros si él dijo, ¿puede decir o no? no, no puede decir usted dijo correcto una persona era vaal de 10.000 y mechazil y mechazil y contó la historia de él y después dijo no digan a nadie él tenía razón porque él contó cosas que mi opinión no necesito decir no, no, no tienes que saber qué pasó con antes ¿qué pasó con antes? ¿qué? eso ¿qué? ¿qué? venda hizo mal que dijo pero yo me equivocé en final él quería salvar que puede usted tiene razón seguro de uno va a hablar pero hay otros que no habla muchos cuando escucharon de él pidió de no habla no habla una vez yo estuve cuando era niño el ministro de defensa de Israel habló en un lugar obligaron a nosotros a la escuela de escuchar a él y él en final determinó ¿qué dijo? yo pedir a todos si hay pironistas o cosas así nadie no dice nada porque todo es secreto de ejército es muy mal los árabes saben qué yo dijo y eran ahí miles miles de todos eran niños él aprende de todos dijo no diga era para mí sorpresa ¿qué es esto? miles de niños eran ahí si states decir que qué quer de scared eso sale eso 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 ¡Gracias!